Quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a los ponentes, 18 ponentes, bueno realmente 17, porque la persona que tenía que venir de Bilbao la han que hacer al vuelo y ya no llega, pero el resto de los ponentes han hecho un gran esfuerzo para estar aquí, algunos han venido de Barcelona, de Huesca, de Cantabria, y esas primeras palabras de agradecimiento. También quiero agradecer a la Agencia Española de Cooperación Internacional y a la Secretaría General de Cooperación para el Desarrollo por el apoyo en estas jornadas. Apoyo económico, ya que nos subvencionan los costes para traer a la gente y organizarlo, pero también el apoyo que nos hacen con su presencia, porque hay muchas personas inscritas de la Agencia y de la Secretaría General. Esta actividad se enmarca dentro de un convenio que tenemos con la Agencia Española para trabajar temas de empresa y desarrollo en un concepto amplio, donde también entran estos ámbitos como la innovación, para dar soluciones a problemas clásicos de desarrollo. En esa lógica tenemos muchas actividades y una de ellas son organizar jornadas, que ya hicimos una en noviembre, haremos otra de final de este año sobre temas de innovación, y esta jornada de alguna forma es prolongación de la de noviembre, porque en esa jornada solo pudimos exponer muy poquitos casos y nos dio la sensación de que había muchas cosas interesantes que se habían quedado en el Quintero y con esta jornada lo vamos a intentar rescatar. Ya sabéis además que en esta jornada hay una parte presencial que es esta, pero luego hay una parte online donde quedarán registrados todos los casos que aquí se expongan e información complementaria y en esa parte online se podrá también ampliar la información que no dé tiempo a hablar hoy. Y por último, remarcar un poco la relevancia de los temas de innovación. Yo creo que en los tiempos que estamos donde hay cada vez menos recursos económicos, pues estamos de alguna forma obligados a repensar cómo hacemos las cosas y buscar soluciones innovadoras para intentar conseguir los mismos logros, pero en un contexto que es cambiante. También creo que es relevante porque en el plan director de la cooperación española 2013-2016, que se ha aprobado hace nada, los temas de conocimiento e innovación se están adquiriendo una relevancia importante, estamos al principio de ese plan y yo creo que hay muchas ideas aquí que pueden ser útiles para el desarrollo de la política de cooperación. Y por último, yo creo que también es relevante para nosotros como Engagua, porque nosotros siempre nos hemos imaginado como un punto de encuentro entre múltiples actores y esta jornada, pues de alguna forma, pues lo ratifica. Ha habido una acogida buena, una acogida de profesionales, prácticamente todos los inscritos pues trabajan ya profesionalmente en el ámbito de la cooperación o en ámbitos de la empresa o de la universidad, pero ligadas a la cooperación y un público pues muy heterogéneo. Hay gente de ONGs, hay gente de universidad, hay gente de centros de transferencia y de innovación, hay profesionales independientes, hay consultores y también cada vez más hay empresas de todo tipo, empresas y fundaciones de empresas. Y yo creo que estos eran los últimos en llegar, pero también son pues muy bienvenidos porque creemos que muchas empresas y muchas fundaciones empresariales pues pueden jugar un papel interesante en los próximos años. Y nada más, le doy la palabra a Carlos Matáis. Bueno, aquí mismo. Pues buenos días y la verdad es que estoy contentísimo de estar aquí con tanta gente conocida, pero al mismo tiempo mucha gente que creo que no hemos logrado hasta ahora traer a un mismo espacio y compartir una sesión tan intensa como va a ser la sesión de hoy. Yo soy Carlos Matáis, como ha dicho Eduardo, dirijo el Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica y me sumo a sus agradecimientos a la Agencia Española de Cooperación que hace posible que esto que va a pasar hoy pues tenga lugar y hace posible que el convenio Compromiso y Desarrollo en el que la Universidad Politécnica tiene una participación nos esté ayudando a entender mejor qué significa la innovación en el mundo del desarrollo. El centro que dirijo tiene precisamente como vocación, a partir de la tradición que en las universidades españolas y en concreto en la Universidad Politécnica hay, de dedicar investigación a temas relacionados con el desarrollo humano y la sostenibilidad, dar un salto en todas estas cuestiones y entre lo que nos planteamos es, por ejemplo, acercar a toda la comunidad del ámbito del desarrollo, toda la comunidad interesada en los asuntos de sostenibilidad y en general de cambio social, experiencias que existen, que llevan tiempo ya funcionando y que a veces no son suficientemente conocidas. Vamos a ver hoy experiencias más maduras, otras que están empezando. El otro día, en la reunión de noviembre, yo dije algo que le copié a un autor que leía hace poco, que la innovación era una historia de nobles fallos y éxitos inesperados. Yo creo que lo interesante de la innovación para quienes trabajamos en el ámbito social, del desarrollo o de la sostenibilidad, etc., es que la innovación está en la base de muchos cambios y la innovación nos interesa cuando empieza a producir cambios positivos, cambios que necesitamos. Nuestra cooperación española está diciendo cada vez más que hay que transitar hacia un modelo de cooperación más intensivo en conocimiento, en el que la innovación tenga un papel que no ha tenido hasta ahora. Nosotros nos alegramos de que eso sea así y queremos contribuir a hacerlo realidad. La innovación son éxitos inesperados, pero que se producen cuando se dan unas condiciones determinadas. Y yo creo que algo que estamos pretendiendo hacer hoy aquí, que forma parte de los objetivos del encuentro, es crear un espacio, ya habéis visto que hemos buscado un sitio un poquito especial, en el que además podamos compartir experiencias con un formato un poquito distinto. Hemos querido también innovar en la manera de estar hoy aquí. Creemos cada vez más que podemos contribuir a que exista una verdadera inteligencia colectiva a partir del esfuerzo y de la experiencia y del conocimiento que se va adquiriendo en organizaciones distintas, que cuando se pone en común provoca ideas inesperadas, provoca cambios que son cada día más necesarios. En definitiva, pues estamos, yo creo que muy satisfechos con haber confirmado durante la preparación de esta sesión que realmente sí que existen, y lo vamos a poder ver aquí hoy, un número importante de organizaciones y de, sobre todo, personas que llevan años comprometidos en trabajar buscando soluciones que hacen mejor la vida de la gente y que consiguen responder de manera más eficaz y también más eficiente a los grandes problemas que tenemos en nuestro tiempo. Mi universidad, a la que estoy orgulloso de representar aquí, comparte con Ongawa y con muchas organizaciones que están hoy aquí la idea y el convencimiento de que en el tiempo que nos toca vivir tenemos por delante la necesidad y la oportunidad de dedicar cada vez más nuestra energía creativa, nuestro talento, nuestro conocimiento y nuestros recursos a lo que realmente es importante y es significativo y hace que la vida de la gente sea mejor, sobre todo la vida de la gente que, por unas razones o por otras, en cualquier rincón del mundo, nosotros venimos de la tradición de la cooperación para el desarrollo, pero cada vez convergen más los problemas, en cualquier rincón del mundo está esperando y está deseando ver realidades nuevas y mejores. Bueno, yo con esto ya termino, me han dicho que sea muy breve y un profesor de universidad con un micrófono es un peligro, así que le paso el micrófono a otra profesora de universidad que, como muchos de nosotros, tiene varios borros. Bueno, pues hola a todos, voy a ser muy breve. Yo soy María Jesús Ledesma, soy vicepresidenta de ONGAUA y profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, que, como veis, se repite por aquí en varios de nuestros perfiles. Y, bueno, simplemente comentaros que voy a ir intentando dinamizar las presentaciones, que es un placer para mí estar aquí con vosotros, que veo muchas caras conocidas y otras que no tanto, y por eso y porque he preparado con el equipo el programa, creo que va a ser altamente interesante. Y, bueno, simplemente tengo algunas anotaciones que comentar de cara al formato. Como sabéis, somos muchos y hay muchas presentaciones, entonces, para que no se dilate en el tiempo, vamos a tratar de ser escrupulosos con la temporización. Yo voy a tener por ahí un aviso para los ponentes a los nueve minutos, discreto, y no voy a insistir más. Entonces, cuando esos nueve minutos salte ese aviso, pues todos sabemos que va a empezar a concluir la presentación de cara a que más o menos respetemos el tiempo de diez minutos. Y eso facilitará nuestro debate después, que también tenemos espacios de debate cortos de quince minutos. Y, por supuesto, animaros a todos a convertir todas las experiencias, no solo aquí, sino fuera de aquí, por la red. Si queréis, por ejemplo, está la wifi abierta, no sé si todos podremos acceder a ella a la vez, pero, bueno, el que queráis, por ejemplo, tuitear, está también el hashtag de Innova4D. Y, además, más allá de hoy, pues en la plataforma y, por supuesto, en los espacios informales, después en el café, pues que aprovechemos todos a compartir nuestra experiencia. Y, bueno, nada más.